El Chuan de Tai Chi Buenos días El Chuan de Tai Chi Siguiendo con esta serie Hoy voy a comenzar a desglosar movimientos Y a explorar en distintas, mejor dicho, diversas interpretaciones de aplicación Acompáñenme en esta ocasión Vamos a explorar el movimiento Cepillar la rodilla y empujar Comenzamos Cepillar la rodilla y empujar En la forma Básicamente Se ejecuta así Se da el paso Volgamos desde la cintura Luego Volcamos el peso hacia atrás Giramos Abriendo el vacío Y avanzamos Inicialmente Me pongo de lado Lo podemos practicar en posición estática Se hace el desplazamiento Lo podemos practicar No 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 Luego podemos aprender a ejecutarlo dando un paso. Aunque no lo parezca, es un ejercicio bastante completo e interesante. Después comenzamos a trabajarlo con los desplazamientos. Bueno, ahora, acompáñenme. También vamos a entrar en tema, vamos a explorar esos movimientos, vamos a desmenuzarlos e intentar interpretar sus posibles aplicaciones. Bueno, el movimiento completo es el siguiente, vamos a hacer un paso con izquierda, cepillando con cepillando, un movimiento de rozar la rodilla con la mano izquierda y dar el golpe de palma con la mano derecha. En este momento se produce la inhalación. Bueno, ahora vamos a ver los elementos que componen. Como siempre trato de decir, ninguna de estas interpretaciones es algo absoluto, único, fijo. Son maneras de ir entendiendo y aprendiendo. En lugar de tener un sinnúmero de técnicas y para tapar los huecos, meterle otras artes, otros estilos, tratamos de entender lo que nos ofrece algo tan simple como es la forma del Tai Chi Chuan. En primer lugar, vamos a tener este movimiento, este movimiento del brazo que hace este recorrido en curva hacia el hombro opuesto. Entre las interpretaciones posibles, estamos entrenando esta capacidad. En la ejecución del ejercicio completo, lo que importa es movernos en unidad. Ahora, bien, ahora, al desmenuzarlo, este movimiento, estoy soltando, si alguien me agarra, supongamos, yo estoy soltando, no tengo acompañante para este individuo, soltando, estoy, puede ser un golpe a las sienes, un golpe al cuello, pero también puede envolver, para apalanquear un imaginario agarre, hacemos este movimiento envolvente, como después continúo, si el agarre del contrario persiste, la palanca se va a producir derivada de su propia insistencia. Asemplo, acompañamos con el movimiento de pierna, simple, puede ir al encuentro, entonces tenemos un safe, en primer lugar, safo, safo, envolvemos, envolvemos, también puede ser que por alguna razón esta mano esté bloqueada o tenga un impedimento, entonces, este trabajo de emergencia, en este caso, no lo hago tan, recorrido tan largo, sino más corto, una defensa, cruzada, uno, dos, tres, ahora bien, viene al hombro, lo que significa que también puede ser un agarre cruzado, alguien que me agarra y coloca las manos así, eso es, en una situación de emergencia, todo sucede rápidamente, pero imaginemos que esta situación de agarre, entonces, envuelvo, cúmulo, sujeto, por lo general, en una pelea donde se produce un choque, los agarres son de algo secundario, nadie viene en primera instancia a agarrar para golpear, la mayoría entra golpeando, pero puede darse el acorralamiento que uno, como medida de emergencia, alguien que me acorrala y me tiene sujeto, entonces, como medida de emergencia, el siguiente movimiento, el detalle, el trabajo de la pierna, ahora bien, la pierna, el peso está, en su mayor parte, en la pierna de atrás, en el pie de atrás, entonces, yo cuando adelanto, lo que estoy dando a entender también, es, un barrido, un bloqueo de pierna, estoy, estoy trabajando este movimiento, y también puede ser un safe con un puntapié escondido, porque a partir de los elementos primarios, no olvidemos, estamos explorando el abanico de posibilidades, no estamos estableciendo nada como absoluto, entonces, ya tenemos, zafar, cubrir, envolver, golpear, frenar, atrapar, con la pierna, ahora, a este movimiento, le seguía, esto, básicamente, puede ser, otro safe, un agarre, un tirón, en lugar de hacer esto, violentamente, con fuerza, hago, con fuerza, hacia abajo, obviamente, la defensa, la clásica defensa, y, ahí juega ya este papel del paso, en este caso, exagero un poco, desequilibrar, ahora, vamos a este movimiento, uno, dos, bien, uno, dos, en este caso, una defensa, una defensa, básica, primaria, uno, ahí, obviamente, y se ve en la misma forma, la defensa, que tiene, que tiene implícito, el contra ataque, se puede hacer, como empujón, y, yo, particularmente, prefiero hacerlo, como golpe, preocupante, estamos, varias cosas, trabajamos, a título, de ejercicio, por sus cualidades, medicativas, entonces, lo trabajamos, de esta manera, pero, lo cierto, es que, en el fragor, o sea, en, en la alta tensión, que todo sucede, rápidamente, esta reacción, a ver si se alcanza, se produce, la reacción, de forma inmediata, ahora bien, vemos que lo acompañamos, ya, completando más, la secuencia, en cuyo caso, imaginemos, la trayectoria, a la cual, esquivamos, cubriendo, interceptamos, envolvemos, desviando, y en ese caso, esta mano, ya, puede ir dirigida, que gran desventaja, que no tiene el compañero, para ilustrarlo, pero, de tratar, de ser el más gráfico posible, puede ir dirigida, al codo, u hombro, y al meter, el peso corporal, se produce, ya, o bien, el desequilibrio, o bien, lo, expulsamos, lejos, en primera instancia, estaríamos frente a una defensa, y un golpe, ¿no? Ahora bien, en situaciones, donde alguien, me puede llegar a agarrar, puedo tener la reacción, en primer lugar, absorber, su, su peso, para, para recomponer, el equilibrio, cuando llegó al punto máximo, aprovechar, ese envión, donde se produce, su momento, de ese equilibrio, y, tomo esa fuerza, y la redirijo, practicamos, con lentitud, para el trabajo energético, para el trabajo, meditativo, la respiración, la adecuada oxigenación, la circulación de la sangre, ¿sí? Pero, también podemos hacerlo, acelerado, para, la coordinación fluida, de los movimientos, y, ya en un nivel, más, más comprometido, avanzado, en el sentido de, avanzado, igual, a tiempo, invertido, para practicar, si, ya le agregamos, esa descarga, es básicamente, poner, en el punto de, primero, absorber, contraer, expander, por eso, cuando llega a su extremo, se transforma en su opuesto, o sea, contraigo, expando, ahí en ese punto, donde viene mi, contraataque, se practica lento, se practica pausado, pero, no olvidemos, que las aplicaciones, o las posibles, aplicaciones, se suceden, en fracciones, de segundo, el, ernos, la gajuru, es horrible, no se, entonces, se, 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 Juan, actualmente, tiene formas de competición. En el caso de la familia Yang, que tenía una forma larga, después, esa forma larga, en primera instancia fue transformada en una forma de 88 movimientos por la Comisión Nacional de Deportes, en la primera mitad del siglo XX, o sea, ya hace unos cuantos años, y he visto por ahí también aplicaciones de la forma 24 del Tai Chi moderno, ¿no? Pero más allá de la forma que uno practique, entendamos que nuestro arte museal no es algo plano y unidireccional, y tenemos la responsabilidad de explorar lo que nos ofrece. En muchos casos vamos a tener la posibilidad de que un maestro o un profesor que haya seguido una línea de continuidad seria de transmisión nos dé la información que necesitamos, y en otros casos vamos a tener que ir completando la información. De hecho, lo atrevo a decirte, aún los que siguen linajes tradicionales deben también tratar de explorar por su cuenta. ¿Qué sucede? La tradición es una transmisión y reproducción de algo ya establecido. Pero las experiencias son únicas. Las experiencias de cada época, de cada practicante, es algo único. Y aunque la historia se repita, las personas que la protagonizan no son iguales. Están enriquecidas por la evolución, el avance, por los cambios que hay en las situaciones. En otras palabras, mi manera de ver la evolución de un arte no pasa tanto por cambiar movimientos, sino por tratar de ir explorando, entendiendo el abanico de posibilidades que movimientos establecidos nos pueden llegar a ofrecer. Gracias. 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 Gracias.